Mi caudí de noche Mi caudí de noche Mi caudí de noche Mi caudí de noche Indiscutiblemente es un placer Siempre estar con ustedes A través de nuestro espacio Que trata de Servirles, apoyarles Y hoy estará Apoyándoles a intervenir en sus emociones Hablar temas De la vida misma Porque sin lugar a dudas estamos Frente a tiempos desafiantes A un mundo cambiante Y que necesita gente dispuesta A hacer mano abierta Un puente, una ayuda Y en nuestra segunda parte del programa Tendremos la brecha Aprovechen esto Porque a partir de la próxima semana Todos nuestros contenidos estarán En todas las plataformas de video podcast Disponible para ustedes Y estas semanas Le hemos hecho un regalo De compartirles este contenido Hoy pues con la satisfacción De entregarles este tercer episodio Mientras hablemos y veamos De cómo está el país Desde Santo Domingo, República Dominicana Enviamos un saludo especial A todos aquellos Que dentro y fuera de nuestro hermoso país Reciben mi caudí de noche Gracias Gracias a mi gente de Michi Es un saludo especial Quiero ir pronto por allá Y reunirme con las mujeres Y presentarles este libro Si una mujer puede Aquí están mis libros Si una mujer puede Aprovecho para invitarles a pasarlo A buscar por Cuesta Libros Mi librería favorita en el país Quiero conversarles sobre algunos temas interesantes Que estarán y están aconteciendo esta semana En Santo Domingo Nos convertimos nosotros En el epicentro de la moda Esta semana justo Porque estaremos celebrando El República Dominicana Fashion Week Esto no es solamente Nueva York Esto no solamente es París También nosotros tenemos nuestra RD Fashion Week Y será un placer estar por allá Apoyando a nuestros diseñadores dominicanos Que han destacado tanto dentro Como fuera de nuestro país Si usted está en República Dominicana O piensa visitar a nuestra tierra Lléguese a la capital Ahí estaremos en el hotel JW Marriott JW Marriott de Blue Mall Y tendremos el RD Fashion Week Vamos a ver esta promoción Que me manda mi amiga periodista Y también pues con su propia marca de ropa Loreny Solano Que nos invita a esta En esta ocasión a su desfile El próximo miércoles 31 De agosto A las 6.30 de la tarde A una combinación maravillosa De moda consciente ¿No? Porque a través de esta línea Que lanzará en esta ocasión Su temporada dos mil veintidós Pues nos está invitando a tener la conciencia De lo que es donar sangre y sus derivados ¿No? De la donación Por eso su colección Estoy viendo que precioso Este promo que hace Se llama Apositivo Como el tipo de sangre que yo tengo Casualmente Apositivo Hay que estar ahí Este próximo miércoles ¿Qué te parece? ¿Y qué les parece? Si nos damos la vuelta Y estamos presentes Con mi buena amiga Loreny Solano Quien fuera Compañera en El Poder de la Tarde En ese equipo de periodistas Que conformábamos junto a César Medina Luis Inmejía Oscar Medina El Poder de la Tarde Por allá por el año dos mil doce Once también Qué maravilla Que nos queden tan buenos amigos En los medios de comunicación Que disfrutemos también de su evolución Están invitados Pasamos de esto Pues hablar de un tema lamentable Triste Un tema que yo he denunciado En esta tribuna del Nicauli de noche Pero qué bueno Que están apareciendo los artífices De esta migración O inmigración irresponsable Que estamos viendo desde hace tiempo Que vienen de nuestro vecino país Haití Y es que la Junta Central Electoral Ha detectado una banda Una red de empleados Que cobraba hasta 100 mil pesos Para vender documentos Para vender documentos Supuestamente legales Documentos legales Y no estamos hablando De la Junta Central de Santo Domingo Hasta ahora no se han detectado Desde aquí Pero sí Desde el interior Pónganme eso Pónganme eso la foto en grande Para yo dar detalles De estos documentos Miren esto Estos documentos El Tribunal de Atención Permanente De Barahona Impuso Prisión preventiva Contra dos empleados De la Junta Central Electoral Y un grupo integrado Y un grupo integrado Por dos dominicanos Y seis haitianos ilegales Oigan esto Los dominicanos Vendiendo su patria ¿Eh? Maldiciendo El legado de Juan Pablo Duarte Que dejó la Biblia En el centro de la bandera Vendiendo papeles Dominicanos Legales Entre comillas Aliándose a una banda De malhechores Ilegales haitianos Para ser legal Sin pasar el proceso Sin saber si son bandas Sin saber que si son delincuentes Allá por Barahona Y yo siempre he dicho Que ahí hay cómplice dominicano En todo esto Cien mil pesos Que eran repartidos Aparentemente Entre una red Donde también están involucrados La oficialía de Neiva y Galván Por allá por el sur Todo esto ¿Eh? Tres meses de prisión preventiva Ya regresamos al piso Miren En total Tienen Alrededor de Trece o catorce Quince personas De esta banda Yo quiero decir los nombres Sin embargo El programa no siempre tengo el tiempo Pero a estas personas Que han identificado Estos dominicanos Sobre todo Dicen que todos están presos Yo espero que de esos cien mil No le toque a quien le toque soltarlo Hay gloria Señor Evita eso Siempre son dominicanos De baja monta De baja calaña Esos agentes infelices Que están pasando hambre Que le ofrecen Diez mil pesitos Quince mil pesitos Se alían a estos Malhechores haitianos Que llegan al país Porque yo los he visto Los he escuchado En la ciudad colonial Y en muchísimos sitios Gente que andan en jipeta Haitianos Que se ven Se oye Que están haciendo por teléfono Una transacción Como peligrosa Como rara No tengo nombre Porque si no Haría denuncia oficial Y formal Pero Se ha visto Pero por el sur Donde las autoridades Aún están Los órganos del estado Están tan débiles La junta central Cualquier Muy seria Por cierto El que dirige la junta Y el pleno de la junta Pero miren quienes son Los que se alían Con el mal Y con los ilegales Para traer más ilegales Cada haitiano Que usted ve aquí Se siente con derecho ¿Por qué? Porque dieron su cuarto Unos mil pesitos Cruzan la frontera Otros cien mil pesos Imagínense El que le dicen Que tiene su cédula Tiene su pasaporte Pónganme ahí la foto otra vez Tiene todos esos documentos En un contexto Aquí en el país Donde ellos supuestamente Están legales Claro que se tragan Un dominicano Claro que Vienen y abren su bocota Porque supuestamente Están legales Mírenlo ahí Quienes son los que le dan Esos papeles A esos ilegales Aún con papeles Y papeles falsos Son ilegales Porque no han pasado El proceso Que pide migración En la República Dominicana Ahí hay 14 o 15 Identificados A asociación de malhechores Aquí están todos los nombres Dios mío Búsquenlos Si usted quiere más información En todos los medios Busquen ahí están Los titulares Para que conozcan los nombres Pero deberían llevarlo Al altar de la patria A los dominicanos Al altar de la patria Y ser juzgado por el pueblo Ahí Que se le conozca la cara Yo no estoy de acuerdo Que solamente pongan los nombres En las notas de prensa Póngale la cara Póngale la cara Para que queden con la vergüenza La vergüenza De vender esta nación Y a este país Y a este pueblo Caramba Aliándose al mal Haciendo que pase una desgracia En la República Dominicana Dios nos evite eso Por gente que tienen Baja inconsciencia Débil inconsciencia Y que piensan en su estómago Y en su bolsillo solamente Y así hay muchos Hay muchos en todos En todos los niveles A todos los niveles Y en todos los organismos Debe haber algunos Los que tienen que ver Con inmigración Con papeleo Con legalización Con todo eso Ojalá que Dios Siga permitiendo Que salgan esos nombres Y que se dé eso Porque Dice el presidente Que está comprometido Con que la soberanía Se respete Y yo le creo Y como no entender A todos los que quieren Venir a República Dominicana Legal Como turistas Y hasta ilegal Si tenemos una tierra Hermosa y preciosa Donde nuestra gente Es el mejor sello Y lo que nos invita A visitar Esta tierra Y esta nación Rincón por rincón Vamos a ver Soy una isla querida Divina y hermosa Donde los sueños Se hacen realidad Donde todos unidos Rompemos barreras Entregando toda el alma Y corazón República Dominicana Te llevo por dentro Sus playas te enamoran Y por sus ríos Corren la esperanza Soy dominicana Y que orgulloso me siento Somos un mar lleno de fe Somos sonrisas En cada amanecer Soy dominicana Te llevo en mi pecho Un paraíso sin igual Y el que viene Va a querer volver Soy dominicana Y que orgulloso me siento Ser esta tierra Es lo más grande para mí El esfuerzo de todo un pueblo Hoy se ve reconocido País número uno En la recuperación del turismo República Dominicana Orgullo país Yo debería ser como la ministra De turismo en algún momento Porque yo soy promotora natural Sin que se me sientan mal David Collado y los que vienen Es algo que yo digo que debería Porque yo soy una promotora Del país y me gusta Sin embargo tengo otras áreas De gestión Como por ejemplo Ser autora De libros como estos Que empoderan a la mujer Y que le dicen a la mujer Si Una mujer puede Me gustaría que usted Tenga este libro a mano Búsquelo en librería Cuesta Está también en Amazon.com Como conferencista Como mujer líder Como mujer activista social Y gestora social Siempre dispuesta a llegar A cada rincón del país Y del mundo A recordarle a la mujer Y también al hombre Que si Una mujer puede Y lo más importante A que lo hagamos En el marco De la equidad La igualdad El respeto La igualdad De oportunidades Jamás De que un hombre Y una mujer Compitan Porque no vamos a ser Igual Nunca Señores Nos vamos Este minuto Lo dedico a invitarles A decirle no A los actos de violencia A volver a poner a Dios En el centro de la familia En el centro de la conversación Y de las acciones diarias Quiero compartir Este mensaje Vamos a leerlo un momentito Si me ayudan ahí Este lo ha dicho El psiquiatra Guerrero Heredia Lo quiero compartir Me lo mandaron Y dice Esta es mi recomendación De hoy Si usted puede pasar Por Pendejo Pase Y no por Muerto Si usted puede pasar Por Pendejo Pase Mejor Que pasar Por muerto Evite discusiones Diga si Usted tiene la razón Discúlpeme Aunque usted Tenga la razón Ceda el paso Y el lugar Elija entre su orgullo Y su vida A propósito de La muerte de Duncan ¿No? Y ese suceso Tan triste Y violento Recuerde que la calle Está llena de personas Con problemas Que no saben Solucionar Y quieren descargar Su ira Con otros Mi recomendación De hoy Seamos más sabios Más amor Menos violencia En el próximo segmento En la otra parte del programa Verán la brecha Con muchas recomendaciones Que le ayudarán Para esto Nos vamos a una pausa Y regresamos Recuerden seguirme En mis redes Arroba Nicaulí de la Mota ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este Tercer episodio De la brecha Video podcast Un gusto para nosotros Darle la bienvenida A todos los que se conectan De tantos lugares En el mundo Ciudades distintas Países distintos Sin embargo Con el mismo deseo De poder intervenir En el tiempo Y en el proceso En el que se encuentra Cada cual Para ir Hacia la realización Como seres humanos El mundo de hoy Nos demanda El que podamos Hacernos cargo De la manera de ser De ver De actuar Y de relacionarnos ¿Para qué? Para que todos Podamos hacernos cargo De un logro extraordinario Como es esta entrega Número 3 De la brecha Quiero darle la bienvenida A mi querido Esposo Coach de cabecera Ya sabrán ustedes Cómo me lleva Abel Talamantes Bienvenido mi amor ¿Cómo estás? Buenos días Hello Buenas tardes Buenas buenas Ya hay que decirlo De todo Porque uno no sabe A la hora que están Consumiendo este Contenido ¿No? Entonces este A la hora que sea Nos da mucho gusto Recibirlos aquí En la brecha Gracias por Acompañarnos En este tercer Episodio Esto la verdad Es que ha sido Algo divertido Diferente Y retador O sea Es un reto El poder llegar Estar en nuestro Estudio de podcast Tener todo listo Pero además El volver A restablecer Con todo lo que lleva La parte técnica El que estemos No perfectos Pero para que ustedes Nos vean De una manera adecuada Y luego volver Al punto de partida De querer ser coaches En esa intimidad Y en esa convicción De que estamos Para ayudar a la gente Ayudándonos nosotros También A estar para ellos Así que hoy Tenemos un tema Súper interesante Quiero darles las gracias A todo el equipo Que hace posible Que este Sea un video podcast Importante Poderoso Para tanta gente Que nos ha escrito En el primer episodio En el segundo En YouTube En el canal De Abel Talamantes Por cierto Denle a seguir Voy a ver Si puedo también Ya anunciar Dentro de los próximos días El que estaremos Con este podcast En todas las plataformas Y la gente pueda tener Este contenido Para impactar Su manera de ver De ser De actuar Y de relacionarse En este mundo Que está tan desafiante Así es Por ejemplo Este El día de hoy Pues era Es un reto Hacer este programa Porque con tantas cosas Que tenemos que hacer Y yo también Que estoy grabando un disco Y Pero es un compromiso Que hemos asumido Y de verdad Me gustan estos momentos Me gustan estos Estos espacios Y sobre todo La dinámica Que se está Y la conversación Que se está generando En el chat De los videos De YouTube Por ejemplo Aquí saludo A Marcela Que nos dejó Su comentario Miguel María Alejandra MDO is back USA Por favor Háblanos sobre La confiabilidad Del coach Con su equipo Bueno Aquí hay muchas preguntas Hay muchas inquietudes La gente Le está gustando Esta conversación Mira Me gusta eso Aunque no es El tema del día Vamos a plantear el tema En un ratito Me gusta eso Para la pregunta Que hace la gente Háblame De la confidencialidad Del coach Con el coachee Con la persona Que nos ha elegido Como coach Pues mire La confidencialidad Y nosotros Como miembros De la FICOP Y ya siendo Certificados De Método CC También Hemos firmado Hemos firmado Y hemos Comprometido Hecho un compromiso De que Eso es confidencial De hecho Lo que se comparte En las sesiones Lo que se comparte En las sesiones Es confidencial Ni siquiera Lo anotamos Muchas veces Grabamos las sesiones Si el coachee Quiere para volver A verlas Y que esto le ayude Pero está penalizado Se firma un contrato Se firma un acuerdo Sigue, sigue Sí, se firma un acuerdo En el que Tanto nosotros Como coach Nos comprometemos A la confidencialidad Igualmente El coachee Se compromete A el poder Abrirse Y compartir Todo lo que lleva Dentro Para poder Nosotros Entender Y ayudarle A ver La parte Que no está viendo O las miradas Darles las miradas A herramientas Que puedan llevarlo Y sacarlo De donde están Hacia donde quieren ir Entonces esto va Muy de la mano A que sea Una conversación previa A lo que vamos A hablar hoy La confidencialidad Está garantizada Al 100% Eso no entra En juego Ni en discusión Y se firma Un acuerdo De ambas partes Así es Y siempre También Con los coachees Les recomiendo Buscar un espacio Pues sí Sin distracciones Cómodo También Que nadie Está escuchando Tú sabes Al otro lado De la pared Que pueda tener Apertura Para abrirse Eso Porque es un momento Íntimo Es un momento Donde se van a Tocar Lugares Como te puedo decir Como esas partes Que son sensibles Que te van retando Esos miedos Que tienes internamente Todo eso Se va trabajando Es muy importante Como dices Una Tener esa relación Y ese entendimiento Que lo estipula Muy claramente El coaching agreement De la confidencialidad Y también Esos espacios Buscar esos espacios Muy cómodos Donde uno se pueda relajar Y realmente Trabajar Y de hecho Nosotros mismos Como coach Antes de iniciar Con una sesión Desde hace Horas antes Ya estamos Con el coach Ya estamos Viendo los avances Escuchando nuevamente Recordando La última sesión Porque aún En la primera Hay una sesión previa De nosotros Hablar con la persona Y saber si realmente Nos necesita Y podemos apoyarle En el proceso Que se encuentra Es por esto Que el tema De este tercer episodio De la brecha Podcast Es tan importante Y va Al dedillo Ahí A esta pregunta Porque hoy vamos A hablar ¿Cómo saber Si una persona Está lista Para iniciar Un proceso De coaching? ¿Cómo saber Si una persona Está lista Para que tenga Abel Anikauli O al coach Que usted elija Para trabajar E intervenir En todas esas Emociones En esas miradas Y sobre todo En esos desafíos Y afrontar Esos retos Para que salgamos Tanto el coach Como el coach Y salir exitosos Del proceso Así es Porque cuando un coach Comienza a trabajar Con un coach Y nuestro deseo No somos mensajeros No damos consejos No Pero si somos Coach Y somos posibilidad Somos una brecha Ahí nos paramos Para hacer un puente Y para poder ser Una mano abierta Y acompañar Al coach Y es una de las cosas Que mejor Nos sienta Y que nos hace sentir Verdaderamente Poderosos El ver el éxito De nuestro coach Y visualmente Lo veo como Cuando dicen Este El coach Realmente no estamos Para decir Tú tendrías que hacer esto Tú tienes que hacer esto Tú tienes que hacer este ajuste No O deberías esto No Nosotros No No damos consejos Eso no va En nuestro lenguaje Lo que sí hacemos es Generar las preguntas Que te lleguen Que esas preguntas Te lleven a las respuestas A las respuestas Que posiblemente Ni has Ni habías pensado Ni habías encontrado Pero es importante Que la respuesta Salga del coach Y Claro Y debe salir Uno como coach No puede Aunque lo identifiquemos No podemos Podemos llevarlo Hay que llevarlo Pero Pero sin forzarlo Porque acuérdense Que el coach Lo que trabaja Es con tu visión Extraordinaria Y si no la tienes Pues vamos Verificando la misión La visión La unción Ya esto lo habíamos hablado En el capítulo Número 2 De la podcast Del podcast Si no lo han visto Váyanse al episodio 2 O al primero Para que puedan Entonces Estar Sintonizados Con lo que estamos Hablando hoy Esto es como Un proceso También De ir Entrenándolos A quienes nos dan La gran oportunidad De escucharnos Y de vernos A través de las Distintas plataformas Así que Retomamos Como una secuencia Cronológica Sin estar tan marcada Pero lo que dices Tienes toda la razón Deberían ver El primero Y el segundo Para más o menos Entender Por donde va Nuestra conversación Así es El episodio Número 3 De la brecha Hoy habla Cómo saber Si una persona Está lista Para tomar Sus sesiones De coaching Y nosotros Como coach Tener el privilegio De acompañarlos Entonces Hablando de esto Quiero decirles Que hay un cliché Por ahí Que usan En todas las redes sociales Los gurús Y los maestros Cuéntame Algo que me preguntaron Hace poco En un programa de radio Que es cuando la gente Está ansiosa Está en un proceso Está necesitando Ver de qué manera Llega Donde quiere llegar A alcanzar su meta Sus objetivos Su visión Su visión Extraordinaria Y hay un Todo el mundo Pone en las redes Y le dice No te preocupes La respuesta Están dentro de ti Ese puede ser El trauma del año Vamos a poner O ese puede ser El frenón del año Que tú le puedas dar A una persona Sobre todo Si la persona sabe Que tú tienes Las herramientas Si la persona sabe Que tú te has preparado Y has apoyado A tanta gente Y siendo una posibilidad La has llevado Le has dado Una mirada De poder Encontrar Esas respuestas Entonces Quiero invitar A todos los profesionales Que están listos Para ayudar A encontrar Las respuestas De la gente Que no se quede ahí Las respuestas Están dentro de ti Si están dentro de ti Pero si no las puedes encontrar Es porque necesitas Un coach Necesitas un mentor Si hay casos Que son más profundos Todavía un psicólogo Un psiquiatra Que te ayude a verlo Si y no Déjame decirte por qué Ok vamos a ver Si porque me encanta Lo que planteas Pero no si la persona No está lista Para confrontar Y crecer Y estirarse Me gusta eso Si me entiendes Es imposible O ayudar a alguien Que no se quiere ayudar Si me entiendes Es imposible Darle un consejo A alguien Que no te lo ha pedido Por ejemplo Si Cuántas veces O sea Nos encontramos con alguien Que súper queremos Y ves Los 180 de ceguera Y quieres decirle Y después Dices lo digo No lo digo Le doy el consejo No se lo doy Entonces Se lo das Y después te dice Y a ti ¿Quién te preguntó? Si me entiendes Porque es la verdad A veces La gente no está listo Para eso Es cierto Y cada quien Tiene su proceso Me gusta esa mirada Pero estamos hablando De dos casos diferentes O sea Cuando una persona Está muy cautiva De su situación Está muy identificada Con ser la víctima De lo que le está pasando No se hace cargo No ve una puerta Por la que pueda salir El mundo está en mi contra El mundo está en su contra Ni siquiera un consejo Lo va a ayudar No lo va a ayudar Porque no hay un espacio De apertura Para querer escuchar Para darle La autoridad A la otra persona Ni siquiera de amigo O relacionado Para escuchar Quizás una mirada Que lo lleve A otro lugar Es por esto que hoy Vamos a hablar Y ya vamos a concentrarnos En el tema Ya vamos a entrar En la materia Sí Vamos a hablar De cómo saber Si una persona Está lista Para recibir coaching O para hacer un acuerdo Con nosotros Para tomar coach Y sus sesiones Y lo primero Y lo siguiente Nosotros como coach En una conversación Porque siempre que alguien llama Mira Nicauli Yo quiero que seas mi coach O yo quiero que tú seas El coach de mi empresa De mi equipo de trabajo Que ya lo hemos hecho Inclusive del equipo De gobierno O local O central Lo primero que nosotros hacemos No es decir Oh sí, claro Estamos disponibles No, primero Dale para allá No, no damos el dale para allá Lo primero Es que provocamos E invitamos A una primera conversación Un consulting Puede ser como una conversación Natural Para ver Qué necesitan Qué puede hacer uno Y nosotros verificamos En qué lugar Está esa persona Si está en la tierra De la esclavitud Si está en tierra De suficiencia O si ya sabe Que va para la tierra prometida Y me encanta tratarlo Desde ese concepto De Moisés Cuando Dios le dio Una palabra Y le dijo Que lo llevaría A la tierra prometida No creo que hubieran durado Los 40 años Ni hubieran sufrido tanto Ni hubiera sido tan abandonado Moisés en el camino Y que finalmente Pudo verla de lejos Y no llegó O sea Si hubiera habido Personas con La posibilidad De ayudarles a ver Otras miradas Seguro no hubieran Tardado menos Y Moisés Hubiera llegado Joven Y hubiera llegado A la tierra prometida Esto lo llevo Al plano personal De cada quien Y de organización Y trabajo Y en todas las áreas Hay equipos Que no saben Para donde van Hay equipos Que ya todos Sus miembros Dicen que la empresa No va a echar Para adelante Que ya eso va a cerrar Que ellos no son los culpables Que ellos no pueden hacer nada Que es el jefe El jefe por su lado Dice que son los empleados Entonces están como en un ping pong De que nadie se hace cargo De que tienen el poder Para cambiar la situación El ping pong El famoso ping pong Exacto En el término de coach Organizacional O de trabajo O de equipo Si yo como coach Hago la primera conversación Y eso está así Y no existe posibilidad De abrirse No puedo ser coach De ellos Porque están En una tierra De esclavitud Ahora si me dicen Mira Esto ha sido así Un lenguaje de descripción Pero también Que genera Pero queremos hacerlo Estamos dispuestos A intervenir Para ver de qué manera Trabajar contigo Para ver de qué manera Podemos llegar De qué manera Lo podemos lograr El jefe está dispuesto El equipo está dispuesto Los líderes están dispuestos Entonces ahí Si hay una tierra De suficiencia Porque ya no están Tan identificados Con el no puedo O el no quiero O ya no se va a poder Están identificados Con una tierra De suficiencia De que vemos la posibilidad Entonces ahí Es que un coach Tanto con un equipo De trabajo Como con una persona Y me gustaría Que lo explicara Tú que haces Coach personal También ¿Cómo identificas Que la persona Está lista Y no está Ni en esclavitud Y que ya va Para suficiencia Para definir Junto al trabajo Del coach La tierra prometida Y llegar Pues para mí Yo creo que Lo que es Lo que decimos Como punto de quiebra De quiebre De quiebre Donde Donde existe realmente Naturalmente Del coach Es ese llamado A lo que necesitan Y entonces Ese punto de quiebre Es muy importante Para el coach Porque eso te da acceso A poder coacharlos Si me entiendes Cuando existe Esas Cuando identifican Lo que necesitan Lo que quieren Etcétera Y te lo comparten Ahí es una buena señal Ahora También puede ser La señal contraria De que no te puedo dar coaching Porque Si en ese punto de quiebre Tú identificas Que lo que necesitan Es un doctor Y no un coach O un psiquiatra O lo que sea Entonces ahí No se puede proceder Con el coaching Tampoco Pero yo digo Que es a partir Del punto de quiebre Que uno como coach Identifica Lo que necesita El coach Y ahí podemos Construir Y generar conversaciones Y el punto de quiebre Aunque tiene una definición Profesional En el coaching Yo quiero ponerlo En palabras de centavos Vamos a ver ¿Cómo podemos Explicar Cuando tú saltas llorando No, no ¿Cómo podemos Cuando tú lo gritas al aire Perdón Dale, dale Más, más, más ¿Cómo poder definir Con respeto Y responsabilidad Al equipo Al coach Al coach Perdón ¿Qué es un punto de quiebre? En palabras de centavos Es cuando una persona Se hace cargo O un equipo Se hace cargo De lo que Hasta ahora Han hecho O han dejado de hacer Ven Y Responsablemente Toman parte De los resultados Sin embargo Están abiertos A que nosotros Como coach Podamos Acompañarles A descubrir La posibilidad A tener Y formar El compromiso A visualizar Lo que es El lugar A donde quieren llegar Y luego armar La visión extraordinaria Entonces Punto de quiebre es Un momento mágico Un momento De despertar Increíble Porque es donde nosotros Como personas O equipo de trabajo O de gobierno Decimos Mira Hasta aquí Llegamos con lo que sabemos Necesitamos aprender Nuevas cosas Para llegar A donde queremos llegar Y esto es parte De El proceso De coaching Que también tenemos ¿Cómo saber Si una persona Está lista Para tomar coaching? Bueno Porque ha hecho también Su punto de quiebre Claro Es muy importante Chécate esto Mientras yo aquí Sigo dando mi input Sí Lo que estás escribiendo Es para simplificarlo También Mis ejemplos Es como El que necesita ayuda Y en ese momento Que se abre A pedirlo ¿Sí me entiendes? Que identifica Que necesita esa ayuda Y lo pide Entonces Esa petición Es súper importante Sin eso No puede existir El coaching No puede existir La conversación Y simplemente Puede existir Yo creo que un abrazo O algo De Empatía Sí pero el coach No está para abrazar El abrazo Será con las personas Que tenga La gente cerca Sí que queremos La gente que tenemos cerca Tampoco estamos como coach Para no hacerlo Pero te digo que Cuando tú hablas de abrazo Estás saliendo totalmente Del proceso del coach Sí Yo lo que quiero decir Es como ser sensible A los que están viviendo Empáticos Empáticos Exactamente Nosotros siempre vamos a ser empáticos Lo que no podemos es Identificarnos con una persona Que está en esclavitud Porque como coaches También hemos gestionado Nuestra propia vida Y hemos visto Que tenemos el poder De transformarla Sobre todo si tenemos La palabra de Dios De por medio Y nosotros al ser coaches También cristianos Conocemos todo lo que El Señor nos ha prometido Nosotros tenemos la posibilidad De no solamente llegar A una tierra prometida La que nosotros Elijamos conforme El propósito Que Dios nos da Nosotros tenemos El poder de transformarnos Constantemente Claro Y esa es la maravilla De la vida Esa es la gran posibilidad Y la emoción Que debe mover A cada ser humano Cuando se levanta Así es Es un poquito Fíjate el ejemplo De caminar Correr Brincar Si me entiendes Es como paso a paso Yo siempre lo he dicho Primero enero Después febrero Entonces sí Para entrar A construir Tu visión Extraordinaria Eso ya es Volando Como quien dice Si me entiendes Primero hay que gatear Después hay que caminar Para correr Y brincar ¿Cómo tú puedes decirnos eso Con palabras técnicas De coaching? Pues es salir De la esclavitud Lo mismo Lo que estamos hablando O sea Si quieres Tener esa ayuda Primero te la tienes que pedir Tiene que existir La petición En tierra de esclavitud Eso es Muy identificado Con lo negativo Con lo que no puede Que mi papá me hizo Mi madre me hizo Mis amigos me hicieron Eso ahí El coach No tiene ninguna posibilidad Ahí es bueno Un psiquiatra Un psicólogo Un pastor Un pastor Un consejero Y también Esas conversaciones internas Que llevamos O sea Un poquito Darles dirección O sea Pero que estamos hablando De esclavitud Ahí nosotros no entramos Ahora Cuando nosotros Espérame No me descalifiques todavía Porque estoy diciendo Algo que tiene sentido Para mí Si me entiendes O sea Es identificar Esas ganas De crecer De moverte De donde estás Que es en ese momento De el mundo está contra mí En algún momento Cuando cambias la perspectiva Y ves que Todo lo que Ha estado puesto ahí En tu camino Que de pronto Ha sido como Una piedra No No es con una razón Para entrenarte Para lo que viene Si me entiendes Cuando cambias La perspectiva Y sales de la esclavitud Es cuando realmente Digo yo Que cada uno Tiene que convertirse En su En su cheerleader En su counselor En ayudarte Y para saber Que Dios tiene un plan Y que todo esto Está preparándote Para tú cumplir Tu misión aquí Ok Muy bien A veces la gente Está en esclavitud No necesita a alguien Y herramienta Para salir de ahí Ahora Cuando ya tengo Un punto de despertar Hacia la tierra De suficiencia En la tierra De suficiencia Es cuando ya tú Comienzas a ver Que hay otras opciones Que Dios está ahí Para ti Que hay posibilidades Y que te haces cargo De que depende de ti De moverte De estar abiertos Lo que no me gustaría Es que alguien Que se identifique Que está en esclavitud Se quede ahí O sea Siento que Nos La responsabilidad También es un poquito Darles dos Tres palabras Para que sepan Que todos tenemos Esos días Todos tenemos Esos momentos Dependiendo De la situación O lo que estamos trabajando Donde no le ves La posibilidad Donde ves Todo negativo Y después Te duermes Te despiertas Y ya es otra mirada Y o sea Lo que te quiero decir Es normal Todos pasamos En diferentes momentos Pasamos ese proceso ¿No? De no ver la posibilidad Y después de verla Pero es eso Seguir Ajustando El lente Del foco Para ver bien Y pues Siento que Hay alguien por ahí Que se está identificando Que está en esclavitud Y cómo los ayudamos Entendiendo que Esto también nos pasa A nosotros O sea Si de pronto Yo compro una computadora Y no la hace usar Le tengo que seguir Me tengo que esforzar Para seguir Aprendiendo Y poco a poco ¿Sí me entiendes? Lo que pasa Es que hay una diferencia El que está en tierra De esclavitud No ve nada No ve posibilidades Nosotros que ya hemos estado Camino a la suficiencia Y que ya pasamos de ahí Y estamos camino A la tierra prometida Tenemos malos días Pero no esclavitud Tenemos malos pensamientos Pero no esclavitud Tenemos posiblemente Un día que todo fue un revés Pero no esclavitud El que está en esclavitud Está en esclavitud Y no ve nada No son días Son etapas Entonces por eso Ahí siempre le recomendamos Acércate a una iglesia Habla con tu pastor Identifica a una persona Que tenga herramientas De la palabra de Dios Posiblemente te toque trabajar Y hacer un proceso de perdón Con tu familia Con un psicólogo A veces hay casos De depresión Muy fuerte Que es esclavitud Y no es un mal día Entonces Vamos a identificar Quienes están ahí Si sienten Busquen ayuda ya Busquen ayuda ya Y mejor que sea profesional Que sea también De un buen pastor Nosotros como coaches Podemos darle Una motivación Una mirada En las redes sociales Con la brecha Sin embargo Si usted se siente así Es que no puedo salir No puedo salir Entonces Muévase Muévase Busquen ayuda ahora Estamos hablando De las personas Que tenemos malos días Pero sabemos Que tenemos Buen propósito Y tenemos un camino Hacia la visión extraordinaria Ya estamos En la tierra De la suficiencia Nosotros sabemos Que somos suficientes Con Dios somos mayoría Puedo caerme Un fin de semana Puedo caerme Hasta una semana Pero no me identifico Con eso Sé que estoy allá En la tierra prometida Sé que voy a mi visión Extraordinaria Sé que el camino Hacia ella No es recto Que tendremos curvas Pero la sigo viendo La sigo viendo No sé si me entiendes Entonces Cuando estás ya En tierra de suficiencia De que Necesito ayuda Quiero un coach Yo sé que voy a llegar No sé cómo Pero necesito Que me lleven Que me ayuden Se están haciendo cargo Se están haciendo cargo Responsablemente Resumiendo el compromiso Exacto Y con responsabilidad Que no es más Que responder con acción La habilidad Entonces la habilidad De responder Entonces Ahí escogen Bueno quiero a Bel Quiero a Nicabli De coach Quiero a Pedro Quiero a Isabel No sé A quien usted escoja Y entonces ahí Sabe Que esta insuficiencia Que puede lograrlo Y lo llevamos Y vamos de la mano Con ellos A construir Verificar Y alcanzar Su visión Extraordinaria Entonces Ese es el proceso Y yo creo que Esta conversación Ha servido bastante Para que la gente Lo entienda Ahora la pregunta es Y nosotros que somos De pregunta A los que nos están viendo En qué tierra estás tú En qué momento estás tú Y ojalá nos lo puedan Escribir ahí Porque esta conversación Está ayudando A mucha gente también Que pueda auto Evaluarse Estás en esclavitud No ves más nada Estás en suficiencia Sabes Que aunque no tiene La respuesta O no tiene El plan Elaborado La visión Identificada A veces ni la misión Y mucho menos La unción La visualizas Pero sabes que puedes Entonces estás en suficiencia Y si estás camino Como yo entiendo Que estoy yo No sé tú Abel Cómo lo ves Yo sé lo que quiero En la vida Sé cuál es mi visión Extraordinaria Y sé que voy A la tierra prometida De mí depende Y de Dios también Si duró 40 años Como Moisés Si duró 20 años Si me dura 5 Si me dura El tiempo que dure Lo puedo acelerar Pero cómo Con una manera De ser De ver De actuar Y de relacionarme Que me ayude A lograrlo En menos tiempo De manera más asertiva Disfrutar el proceso Y generarme bienestar Porque estamos claros En algo No solamente se disfruta El alcanzar La meta El objetivo La visión Extraordinaria Lo más lindo Del proceso Es en quienes Nos vamos convirtiendo En el mismo proceso En el tiempo Que tú mires atrás Y tú dices Pero yo no me parezco A la Nicauli Del año pasado Como igual me voy a ver El año que viene Y voy a decir Oye No me parezco A la del 2022 Entonces Eso es lo lindo De la vida Y es lo lindo De los procesos Sobre todo Cuando nos hacemos Acompañar De buenos mentores Buenos coaches De amigos Que están ahí Para ti De familia Que saben Que te pueden apoyar También con su amor Con su cariño Su acompañamiento Todo esto suma Es como Estar listos ¿Verdad? O sea Yo siempre he dicho Hay que estar listos Porque esa puerta Se va a abrir Y Parte de esa puerta Pues Se sabe que es Como la unción La bendición De Dios ¿No? Uno está Hacer lo que tiene que hacer Y se va a abrir esa puerta Tener fe Y tener paciencia ¿Verdad? Porque lo que hablas Está claro Que uno se esfuerza Y uno identifica Donde quiere llegar Entonces Eso te ayuda No malgastar la energía Sino Enfocar Super Tu plan Y el mapa Para llegar A tu destino Lo antes posible Pero también existe Esa bendición De Dios Que es como Esa confirmación De que estás En el camino correcto Cuando todo va fluyendo Cuando las cosas Se van dando Eso también es importante Reconocerlo Y no desesperarse Porque uno puede decir Ya yo hice de todo Pero no se me abre la puerta Es que camino A la visión extraordinaria Hay tiempos de espera Claro Hay tiempos de De tranquilidad De descanso De reposo Y eso mismo Lo dice la palabra de Dios Camino a alcanzar Tu logro extraordinario Hay tiempos que Dios No te manda a actuar Te manda a escucharlo Te manda a estar sereno Te manda a esperar Sus tiempos Y para los que accionamos mucho Identificar esos momentos De pausa Son difíciles Son retos para nosotros Yo lo identifiqué Gracias que tuve Poderosos coaches Que me ayudaron Y me siguen ayudando En el proceso Sí porque uno puede decir Es que estoy haciendo de todo Yo no me estoy quedando Dormido todo el día Estoy haciendo de todo Y no fluye No pasa ¿Por qué es importante Que escojas un coach? Porque a veces Estás haciendo 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 Y lo que tenías Que estar haciendo Era esperar Escuchar Leer Respirar Y hasta disfrutar El proceso Y un coach Puede ayudarte A verlo Si no lo estás viendo ¿No? Porque Un coach como tú Podría ser posibilidad Para alguien Que esté viendo El podcast Y la gente se preguntará Pero si Quiero que Abel O Nicaoli Sean mis coaches ¿Cómo hago? ¿Cómo los contacto? ¿Por dónde Abro la conversación? Pues mira El Instagram Es fácil El direct message Yo creo que por ahí Se puede generar Como un primer paso Y después El DM Sí, el DM Un direct message Yo realmente No checo Facebook Mucho Porque son muchos mensajes Pero el Instagram Puede ser un poco más Y de ahí Nos vamos a Un correo electrónico Para lo que es Manejar las conversaciones De una forma formal El acuerdo Todo eso se hace Vía email Y después Vía WhatsApp Se va dando seguimiento Porque ya hay una relación Ya hay clases de coaching Y nos vamos coordinando Con los horarios Este Y así Para tener las sesiones Horarios tomados Por otros coaches Por otras gestiones Que hacemos Pero siempre estamos abiertos A hacer una posibilidad Para ustedes Yo se la quiero poner Más fácil a la gente Escríbanos aquí Usted está viendo Este podcast En YouTube Deje ahí Su información A veces No podemos dejar El número telefónico Si lo puede dejar Perfecto A mí me gusta más Un email O algún mensajito Que alguien de nuestro equipo Lo contacte Y ahí ya se pueda poner En conversación Con nosotros También quiero dejar El WhatsApp De nosotros Como oficina Si David nos ayuda David Ready Podemos hacerlo Vamos a ver Tú puedes Tú puedes Porque tú eres un hombre Que está al camino A la tierra prometida Verdad que si nuestro equipo Si no está Lo ponemos Al camino A la tierra prometida Es el 849 Anote bien 849 360 360 1465 1465 Y ahora lo digo Completo Es 849 360 1465 Es el WhatsApp Business De nuestra oficina Yes Ahí nos pueden contactar Y con mucho gusto Ahí vemos Yo realmente Lo del coaching Me está encantando Estoy disfrutándolo muchísimo David ponle WhatsApp Y actualmente Cuento con un espacio Porque lo del disco Y todos los compromisos La brecha Bueno ya Cada vez Tengo menos tiempo Pero de verdad Me está fascinando Esta etapa Como coach Y ser posibilidad Para los demás Poder generar Esas preguntas Que los va llevando A las respuestas Estoy disfrutando Tanto Ese proceso Porque Es como Uno Uno identifica Hacia donde Quieren Llegar Donde quieren Lo que quieren decir Y como Y yo Se lo quiero decir Pero como lo genero A través de una pregunta Y es como Un viaje tan bonito Sabemos que Sabemos que el maestro Vuelve a aprender Cuando enseña Claro Y nosotros Que somos coaches Sabemos muchas veces Las respuestas Las vemos en el coach Y sin embargo Lo grandioso Y el poder De gestionar Nuestro conocimiento Y las herramientas Que tenemos Es no violar Las etapas Del proceso Sino ir Y encontrar La manera En que el coach Pueda sentir Ese poder En él No nosotros Tomar el poder Y decirle Mira la respuesta Es esta No, no, no Es ir llevando Con las preguntas Con las herramientas Y todo Al coach A cederle el poder De que él encontró Su respuesta De que eso Está dentro de él Pero claro Con el apoyo Que le damos Y las herramientas Profesionales Que utilizamos Usted puede Cada uno de nosotros Puede Estamos destinados A llegar todos A una tierra prometida La tuya Y la mía Son distintas Llegaremos juntos Como pareja Pero como profesionales Como realización personal Cada quien tiene la suya Y luego vamos a hablar Más adelante De ese tema De parejas Cuando los dos Gestionan altos niveles De profesionalidad Si cada uno Tiene su proceso Hay que Hay que Este Con tranquilidad Con amor Con Dedicación O sea Dedicándole tiempo Con interés Hay que llegar De enero a febrero Y así El progreso Un paso a la vez Hay personas Que ya Identificaron Muy fácil Desde temprana edad Que es lo que quieren hacer Es su visión extraordinaria Hay otras personas Que están Descubriendo Que quieren afinar Esa visión ¿Verdad? Porque lo que han hecho Muy bien Por muchos años Si han generado Mucho dinero Este No necesariamente Es lo que los llena Entonces Cada quien está En su proceso El otro día Me pasó Que me hicieron La pregunta De Y está bien Que uno Este Pues Este todavía Tratando de entender Hacia donde quiere ir Claro que sí O sea Vamos a llegar A los 70 Y vamos A los 70 A tener Otro proceso A los 50 Un proceso A los 30 Un proceso A los 20 Y es que posiblemente Tengamos un proceso Distinto cada año Cada 5 años Estamos transformándonos Todos los días Creciendo Y afinando Esas ideas Que queremos Para nosotros Y nuestros sueños Etcétera Y la naturaleza Del ser humano Y Dios Así La ha dejado Saber A través de su palabra Es que Cada día Busquemos Ser mejores Hacer Y parecernos Más a él Si o no Y la naturaleza Del ser humano Es que Si bien llega A un logro Extraordinario Inmediatamente Ir por más Y que bueno Y ahí yo no estoy De acuerdo Con la gente Que dice Es que ella Es que él Es muy ambicioso No, no, no Es que esta vida Mientras estamos vivos Estamos para más Claro Para Seguir creciendo Seguir avanzando Seguir ayudando Sirviéndole Al mundo A tu familia A tu sociedad A tu comunidad Es parte del ser humano Es parte del ser humano El desarrollo Y el El preguntarte De vez en cuando Sentarte y decir Voy en el camino correcto Siento que voy en el camino Correcto O sea Ese introspect De analizar Donde estás Si sigues en el camino Esa brújula Esa mapa Analizarla Y decir Ok Todavía sigo en el camino correcto Con la estrella al norte Ahí fijándome el camino O donde estoy O me perdí Siempre es importante Y como Como estuve explicando El otro día La idea no es Correr O caminar En la dirección Equivocada Ya No De pronto No hay que caminar Ni hacer nada Estar en pausa Identificar Hacia donde realmente Se quiere llegar Y en ese momento Que se llega A esas conclusiones Tomando en cuenta Todas las preguntas Correctas Entonces uno dice Ok Sí Definitivamente Voy para allá Y ya identifiqué Mi destino Y ahora hay que armar El plan Para llegar Lo más rápido posible Pero Hay mucha gente Que quieren accionar Quieren moverse Dicen No, no, no Yo tengo que caminar Porque tengo que hacer algo Pero Y si estás caminando En la dirección Incorrecta Le va a tomar más tiempo De volverse Y ponerse en el mismo lugar Donde tenía que estar Exactamente Es un poquito como el GPS Es como el guase O sea Uno está en su carro Prende el GPS Bam Y empiece A darte las direcciones A la derecha Inmediatamente Ya sabes Hacia donde vas No a mitad del camino O cuando te pierdes Prendes el guase O el GPS No Es desde Desde ese momento De pausa De planificación Ahí es el momento Por eso es que siempre Valoro los tiempos De no hacer nada Claro Entre comillas La gente Está haciendo mucho Porque está sentado Está leyendo Está pensando Está escuchando Hay quien Que Dios le hable Escucharse a sí mismo Sus pensamientos El ambiente Son tan poderosos El tiempo De no hacer nada Para algunos Es el tiempo más poderoso Para muchos Y hay que disfrutarlo Hay que disfrutar Es esa Cuando estás esperando Que Dios te hable Y te diga Y te señale Por donde Así es Hemos hablado En muchos temas Inclusive hemos salido De cómo saber Si esta persona Está lista Para el coaching Sin embargo Sé que dejamos Las bases David gracias Por dejarnos Ahí el whatsapp Ahora quiero Recordarles Miren esta imagen Miren que lindo Dice El hecho De que tengas razón No quiere decir Que estoy equivocado Simplemente no has visto La vida desde mi lado Mira eso Que poderoso El 6 y el 9 El 6 Pero tú Esto es una sorpresa Explícamela entonces Si no Esto Es una imagen Que pues Le doy gracias A mi formación 13.4 De Método CC Donde pudimos compartir Imágenes poderosas Mientras íbamos aprendiendo Y esta me llamó Tanto la atención Porque es así O sea Desde donde yo estoy Es un 9 Y desde donde estás tú Es un 6 ¿Quién es quién Para decir Quién tiene la razón o no? Los dos tienen la razón Los dos la tienen Simplemente tú estás en el 6 Y yo estoy en el 9 Exacto Y nadie está mejor Y nadie está peor Exacto Estamos viendo las cosas Desde distintos lugares Pero es la misma cosa Así es Hay otra imagen Que para el próximo programa Voy a compartir Que me fascina Pero Se los guardo de sorpresa Vamos Si no Tiene que ver con Me recordó de esta Que es de perspectiva Pero no la digas No quieres que te diga Más o menos Lo dejamos de sorpresa Para la próxima Pero está genial Pero mira Esta imagen Vamos a hacer un live Con esa imagen Me gusta muchísimo Del 6 y el 9 Quería también decirle a la gente Que al coaching Que yo más me dedico Es al coaching grupal A través de entrenamientos Y yo individual Tu charla y tu individual Que locura Exacto Interesante Cada quien No es una locura Es una manera de ver Uno en el 6 Y otro en el 9 Porque a veces No sabemos Que estamos diciendo Con el lenguaje Sin embargo Sin embargo es Que Abel Es más un coach Uno a uno Exacto ¿Verdad? Y yo soy más coach grupal En el sentido de que Trabajo con las charlas Con los eventos Inclusive cuando soy Maestra de ceremonia Estoy coacheando al grupo Estoy haciendo Que lo que quiere La persona que me contrata O la empresa Que me lleva Como hilo conductor De un evento Realmente se le quede A la gente Que asiste Y a los invitados Y bueno Dios me ha dado unción ahí Entonces Quiero recordar Que el próximo Martes 13 de septiembre Voy a iniciar Martes 13 de septiembre Aquellos que queramos Cambiar la mirada Sobre el martes 13 Vamos a ponerlo De que es un día De buena suerte Como Dios nos acompaña Todos los días Para cambiar Cambiar la perspectiva Así es Entonces el martes 13 Vamos a iniciar Un entrenamiento corto De cuatro semanas Una hora cada martes Estaremos en vivo Si usted no tiene La oportunidad Pero ya Compra su participación Se le envía el video No lo va a perder El wordbook Mi libro Tú eliges transformación O muerte Los bonos de regalo Que le tenemos Las sesiones De preguntas Y respuestas Y no sé David Si tienes algo Por ahí De lo que hemos Gestionado Para lo del entrenamiento Misión transformación Misión transformación Se llama Usted solamente Tiene que ir A mi instagram Arroba Nicauli De la mota Y vamos Y vamos a estar Ahí Usted puede darle Al link Y cuando le abre Es la primera opción Inscripción A misión transformación Fíjate Yo no sabía eso Yo pensaba que yo ya Contaba con un acceso No 97 dólares Es el costo Para los que quieren participar Hay algunos que aprovecharon El 50% ¿Pero 97 por clase? No Por todas Por las cuatro clases Todo el entrenamiento El workbook Mi libro Tú eliges transformación O muerte Las herramientas Y Que le vamos a dar Y la posibilidad De las dos sesiones Con preguntas Y respuestas Y además Y además La participación De las cuatro semanas Con tiempo De cada quien Trabajar sus proyectos Y sus vidas Es solamente 97 dólares Como decía Algunos aprovecharon El 50% Que dimos Hace ya Tres semanas Ah no Pero tú tienes que tirar Eso otra vez Porque yo no me pongo Otros aprovecharon El 20% Y bueno 97 dólares Si tiene un caso X Pues haga la lucha Y escríbame ¿Qué te parece Si este fin de semana Ofreces un descuento Para que yo pueda inscribirme? ¿Puede ser? Let me think about it Lo voy a pensar Sigan en mis redes ArrobaNicauliDeLaMota En Instagram Twitter Ahí estamos Y tus redes Ya para irnos Despidiendo Y cerrando ArrobaBelTalamantes Gracias mi gente Por sus comentarios En mi canal De YouTube Pueden suscribirse Para que no se pierda Ningún estreno Siempre es un placer Compartir esta información Y este contenido Que es muy diferente A lo que yo hago Pues en mis redes Comúnmente Pero me encanta Y me encanta También que sea De utilidad Para ustedes Que les esté gustando El contenido Que les esté ayudando Y bueno Este es el episodio Tres De La Brecha Ya sea La hora Que estén Sintonizando Por la mañana Por la tarde Por la noche A mí me fascinan Los podcasts La verdad es que Yo me la paso Viendo podcasts A cada rato También en YouTube Busquen contenidos buenos Busquen nutridos Que no solamente Te entretengan Sino que te ayuden Este descubrir Tu misión Tu visión Que vayas Luchando siempre Por más Hay que siempre Tener ese ánimo De que De que si se puede De que nuestros sueños Este tener el valor De soñar en grande Y también De tener fe Que Dios va a cumplir Sus promesas Con nosotros Así que Ánimo mi gente Yo soy Abel Talamantes Y hasta la próxima Brecha Para Nos veremos Ya Así es Ni cable de la mota Hasta la próxima Esto fue El tercer episodio De La Brecha Wow